¡Eres! 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 ¿Es el que vamos a hablar? En Joneci, está con este equipo celebrando... ¡Este equipo es grande! y estamos en la final no voy a hablar porque no se puede hablar mucho pero esto fue una final para nosotros esta la final vamos a reír con todo el mundo estamos en la final 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 a ver como fue aquí estamos en la final contra todo el pronóstico contra todas las cosas negativas lo dije por Twitter lo de ayer se quedó en el ayer a resolver hoy y resolvimos el equipo que resuelve es el que cruza Manac no falla el huido no falla no falla no falla no falla ponte aquí para tirar con la pota espérate vamos conmigo espérate vamos conmigo dale 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 espérale agua gracias te voy a cortar las fotos ahora porque estoy de acuerdo ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!